Bueno, uno de los aprendizajes que todo ajedrecista debía aprender es conocer los fundamentos del ataque en ajedrez. A todos los jugadores les gusta atacar, parece ser que ganar una partida dando jaque mate es como si fuera una victoria más importante, ¿no? Se dice muchas veces, sí, le gané a García, le di mate, ¿no? Como si la victoria valiera más que haber ganado la partida con un peón de ventaja, ¿no? Produce una mayor satisfacción artística y deportiva ganar dando jaque mate o llevando una posición de mate inevitable. Creo que esto tiene que ver con qué es el objetivo natural del juego, pero la mayoría de los jugadores no conocen cuándo atacar, por qué atacar, en qué casos debemos atacar, en qué casos no debemos atacar, en qué casos estamos obligados a atacar. Vamos a ver una partida de Ekeres, uno de los grandes campeones sin corona, contra Wintel, esto fue en la Olimpiada de 1935, Wintel era un jugador inglés, William Wintel, y vamos a ver algunas cuestiones muy interesantes en esta partida. E4, C5, si uno quiere jugar una partida de ataque, tiene que jugar con el principio de mayor actividad. El ataque en ajedrez no es por la voluntad del jugador, eso es algo que se dio cuenta Stenitz, porque los jugadores anteriores a Morphy, la escuela romántica, Anderson, también Santamante, la Gurdonet, esos jugadores románticos, atacaban sin desarrollo, querían atacar desde la primera jugada, incluso sin que estuvieran dadas las condiciones para atacar, ellos atacaban. Y Stenitz formuló cuatro reglas, las famosas reglas de Stenitz, que dicen lo siguiente, en ajedrez solamente tiene derecho a atacar, no solamente el derecho, sino también la obligación de atacar el jugador que tiene ventaja. O sea que la condición para poder atacar es tener ventaja de actividad, que las piezas propias sean mejores que las piezas del rival. También dijo Stenitz que el jugador que se defiende tendrá que hacer concesiones. En ajedrez, la defensa, frente a un ataque bien planteado, obliga a hacer concesiones. Por ejemplo, a arruinar la estructura de peones, a entregar un peón, a perder actividad. O sea que cuando el ataque está bien planteado, el que se defiende va a tener que hacer concesiones para poder defenderse. También dijo que la ventaja en ajedrez puede ser una, indivisible, o muchas pequeñas ventajas. Y la tarea del juego oposicional era tratar de transformar las pequeñas ventajas en una ventaja mayor y transformar también las ventajas transitorias, como la ventaja de actividad, en ventajas permanentes. Bueno, entonces acá, caballo F3 juega con máxima actividad. Caballo F6, esta mezcla entre Aljógin, defensa Aljín y Siciliana no ha sido muy jugado. Hay nuevas ideas, yo el próximo sábado tengo que dar una clase sobre este sistema. Pero no es considerado una buena jugada, ¿no? Que jugarían... Si el rival ha cometido errores y ha perdido actividad, nosotros tenemos que atacarlo. Tenemos la obligación de atacar, porque si no atacamos, se evapora nuestra ventaja. Como hace Blanco para defender el peón. Sí, claramente que es 5. ¿Por qué? Porque D3 no ataca y le deja al negro unas 2x o 12 jugadas buenas. El negro puede elegir y no está obligado a seguir nuestra iniciativa. Lo mismo que caballo C3, también el negro puede jugar cualquier jugada de desarrollo. O incluso se puede hacer de la iniciativa con la jugada D5. Y ya en la jugada D3, en la jugada D4, el blanco va a tener que defenderse. Lógicamente que la jugada D5 es mejor, porque incluso al ganar actividad, muchas veces ganamos material sin quererlo. Acá, por ejemplo, una jugada natural, como llevar el caballo en el centro, es horrible, ya que aquí la blanca ganaría el material. O sea que si nosotros presionamos al rival que ha cometido errores... Sí, claro D3 y el caballo está encerrado. Al jaque, le jugamos C3 para que no nos cambie ninguna pieza y pierde un caballo sin ninguna compensación. Winter juega caballo D5 y el blanco hace la mejor jugada de desarrollo que se puede hacer en las aperturas. Esa es la jugada que combina desarrollo con ataque. Desarrollo e iniciativa. Buena jugada de blanco. Así, ¿qué? ¿Qué? Gracias. Bueno, acá casi todos fallan, porque esta jugada es de desarrollo, pero no es de iniciativa, porque el ataque dura una sola jugada, no gana movilidad, no gana actividad, porque el negro va a jugar la mejor jugada a caballo B6, y nos va a obligar a que el alfil retroceda a E2, no puede jugar a B3 porque queda encerrado, así que lo que iba a ser una búsqueda de iniciativa, terminó siendo una posición donde el negro toma la iniciativa, y acá el negro podrá jugar caballo C6, tiene ventaja de actividad, o puede jugar incluso B6, buscándole cambio del peón más avanzado, no tiene problema, ¿no? Entonces, acá, ¿qué le juega caballo C3? Atacando el caballo, uno dice, bueno, pero te queda un peón doblado. Sí, pero los peones doblados pueden ser buenos, regulares y malos, y también los peones doblados siempre dan compensaciones, y hay que tratar de erradicar esa fobia que tienen por los peones doblados los aficionados. En primer lugar, vamos a contar los tiempos, uno de desarrollo, menos nada, tiene uno, y el negro necesita mover todavía dos peones para empezar a sacar los alfiles, o sea que son tres tiempos de ventaja, es notable, tres tiempos de ventaja de desarrollo. Si el blanco, en vez de tener un peón doblado, este peón no estuviera, si ese peón se va del tablero, o este, lo mismo estaría compensado, porque dos tiempos compensan un peón, dos tiempos compensan un peón. El blanco se va a enrocar largo, y una de las ventajas que van a tener es la columna D abierta, la columna D abierta, y también van a tener un enroque muy bien protegido, no por tres peones, por cuatro, o sea que va a estar mucho más protegido cuando surja una avalancha de peones, el enroque va a estar defendido por un peón más. Y acá, por los tres tiempos de ventaja, el ataque del blanco se va a hacer en forma natural, cuando un jugador tiene mucha ventaja de desarrollo, coloca bien las piezas y crea ya amenazas molestas, ahí el negro va a tener que jugar E6, y el blanco va a seguir jugando agresivamente, puede ser alfil F4, alfil E7, dama D2, enroque corto o enroque largo. En esta carrera de enroque en dos puestos, las blancas tienen muchas para ganar, porque tiene ventaja de desarrollo, y también porque falta el caballo defensor del enroque. Así que acá, creo que incluso acá debe ser mejor dama E2, seguido del enroque largo, porque lo que yo quiero utilizar en esta variante es esta casilla. Entonces, enroque corto, enroque largo, y ya estoy preparando esta casilla E4 que me he ganado con mi ventaja de espacio, y la dama va a estar muy bien ubicada preparando temas de mate sobre H7. Por eso, ni Winta ni la mayoría de los jugadores, cuando llegan a esta posición, toman, ¿no? Porque son tres tiempos de ventaja, y los maestros valorizan mucho más los tiempos que los factores estáticos. Los tiempos son, si uno le pregunta a los mejores jugadores, la historia que quieren hacer en la partida es sacar ventaja de desarrollo. Por lo tanto, el negro no pierde tiempo, juega el side que sigue para desarrollar, el blanco toma, le causa un daño a la posición del rival, y el blanco juega D4. Bueno, acá las negras juegan la jugada antigua, hoy acá se juega caballo C6, hay que entrar acá en un gambito, la teoría dice D por C5, alfil por C5, y dama por D5, las negras tienen algo porque tienen tres piezas desarrolladas contra dos, le falta mover el peón D, o sea que son iguales de desarrollo, pero están amenazando, pero resulta que como el blanco tiene el control del centro, puede ignorar amenaza con alfil C4, a jaque, venir a E2, y a su vez el blanco tiene amenazas muy fuertes, una vez que el negro se enroque, con torre F1. Ataca al alfil y prepara un ataque bien coordinado, con buenas cantidades de fuerza sobre F7, ¿no? Pero acá, Winter juega la variante antigua, que es D6, y que él hace una buena jugada de desarrollo y ataque, hace una buena jugada de desarrollo y ataque, y obtiene ventaja de movilidad, y también lo obliga a jugar mal al rival. Cuando el rival juega mal en la apertura, jugando jugadas activas y jugadas agresivas, nos obligamos a jugar mal. Jugada activa y agresiva de blanco, un desarrollo... ... ... ... ... ... bueno, este hacke, es más o menos, pero lo que pasa es que el hacke, lo obligamos a jugar bien, lo obligamos a desarrollar, y bueno, las blancas tienen una pequeña ventaja, ¿no? Después de cambiar a alfiles, tiene una pequeña ventaja, pero esta es mucho más precisa, porque la jugada normal, que sería alfil E7, ahora falla. Esa sería la jugada que normalmente haría el negro, desarrollar el preparado en el enroque, pero en este caso el blanco toma N7, y toma C5. Si toma D por E5, damos por E5, uno dice, bueno, pero ¿se puede entregar un peón? Sí, pero en este caso el blanco tiene el peón de más, tiene la ventaja de desarrollo, tiene iniciativa, va a tener el hacke, simplificando la posición, va a poder jugar dama de esa y después, o sea que, aquí las blancas tienen el peón de más, y tienen aquí normalmente la compensación que obtienen para sacrificar un peón. Entonces la otra sería, a D por C5, tomar acá. También, las blancas tienen el peón de más, tienen la ventaja de desarrollo, dos contra uno, y además tienen la iniciativa, o sea que, se quedan, se quedan, vamos a ver el f6, se quedan defendiendo con peón de menos y más de posición. En caso de f6, sucede que el raíz queda muy debilitado, tomamos, estamos amenazando ahora f7 jaque, va a tener que tomar de peón, jaque, cuando uno tiene las piezas bien ubicadas, tiene buena suerte, ¿no? Ahora jaque no puede tapar de alfil, porque le tomo el f6 y queda el alfil clavado, tiene que venir acá, acá, y las blancas tienen tres piezas desarrolladas, se van a enrojar largo, y a este raíz no le veo gran futuro, ¿no? Además la peor estructura de peón es este mal. Con lo cual, el jugador inglés tuvo que jugar dama jaque. Y acá es el momento en el cual, Keres dijo, bueno, acá tengo que atacar, acá necesito atacar. En base a qué sabe que tiene que atacar, porque tiene una gran ventaja de actividad. ¿Cómo se produce esta ventaja de actividad? Y por errores en la movilización de las fuerzas en la apertura por parte del rival. Esto obliga a que cuando uno está jugando una partida, vaya calificando las jugadas del rival. Evidentemente que aquí, las negras han sacado solamente las damas, no han desarrollado las piezas menores, y han quedado con una peor estructura de peones. Con lo cual, la apertura no ha sido bien jugada. Entonces, acá necesito atacar. ¿Cómo voy a atacar? ¿Voy a cambiar damas? No. No, cambiar damas no es jugar al ataque. ¿Voy a jugar para atrás, retrocediendo o no? Voy a utilizar uno de estos dos elementos, que justamente esta partida muestra los dos. Una es, sacrificar peones para abrir la posición. O cambiar peones, o sacrificar incluso los peones, porque cuando más abierta sea la posición, menos peones estén en el tablero, bueno, más posibilidad de ataque hay. Por ejemplo, si acá desaparecieran estos cinco peones, ya el blanco tendría temas de mate, después de salir el jaque, ¿no? En la casilla de ocho. Aumentaría, tendríamos un jaque también en la columna E. Tendríamos mucho más ataque, porque los peones son enemigos de la movilidad de las piezas. Entonces, sacrificar peones para abrir posiciones es uno de los recursos que utiliza para atacar. Segundo plan, segunda idea para aprovechar la ventaja de actividad y de atacar son sacrificios posicionales. Si yo, por ejemplo, sacrifico para dar mate y juego esta, 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 esta y esta, y cuando juegue la primera jugada a abrir mate, no sacrifique nada. Una combinación de cinco o seis jugadas uno la puede llegar a calcular. Pero vamos a ver en esta partida que hay sacrificios posicionales para tratar de dejarlo al rey en el centro. Entonces, acá Kere hizo la jugada de ataque. C3, sacrificando un peón, su rival toma y quiere seguir jugando con la ventaja de desarrollo. No le interesa tener que ceder tiempos con esta maniobra. Está jugando a aprovechar su ventaja de desarrollo. Tampoco le interesa tomar de caballo y que le tomen así y el negro se hace de la iniciativa. Por lo cual, juega al fil de tres. Bueno. Sucede que, desde 1935 a la fecha, el ajedrez ha avanzado notablemente. Hay algunos nostálgicos que son realmente jugadores muy flojos, que no se dan cuenta que un jugador de primer tablero de un equipo inglés en una limpiada, hoy se jugaría a nivel de un aficionado de 1800 de él, ¿no? Porque hoy se sabe que ir a comer tantos peones en la apertura suele ser bastante malo, ¿no? Acá el negro debería reconciliarse con el desarrollo y jugar caballo C6 y Winter sigue abriendo la posición y pariendo tiempos. Enroque y de vuelta hay que desarrollar, ¿no? Cuando uno está mal desarrollado hay que desarrollar y el jugador de negra sigue siendo grotón, comiéndose los peones. No, tomó primero este. C por B2, torre B1, D por E5, caballo por E5 y el negro juega al fiel de exacto. Bueno, antes se pensaba que en una situación así el blanco tenía chances prácticas, ¿no? Decía, bueno, acá el negro tiene tres peones de más, pero las blancas tienen gran ventaja de desarrollo. Ya está en el medio juego, en la próxima jugada pueden conectar las torres y, bueno, está compensado y un jugador de ataque esta posición la puede manejar, ¿no? No había dudas, ¿no? O sea, no sabía bien si con una defensa correcta el negro se podía descender. Hoy, por suerte, tenemos un módulo que tiene fuerza de 3.600, 3.700 de elo, que es Stockfish, tenemos Liga Cero, tenemos Cómodo, los grandes maestros tienen prototipos de Alfa Cero que no se vende a nivel comercial y podemos decir que esta posición del negro está perdida porque el módulo que analiza 100.000 variantes en un segundo analiza que es 6 puntos de ventaja para el grano. O sea, que aún cuando las negras se defiendan como módulo y que hagan las mejores jugadas están perdidas, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a que esto se puede jugar perfectamente bien, pero ahora el momento es crítico porque si ahora el blanco hace cualquier jugada el negro se enroca y pasa lo peor. Ya logra enrocarse, termina lo peor. Entonces, acá el blanco hace un sacrificio posicional. Cuando sacrifica en F7 no está claro que va a ganar o no. No vio la posición final. Este es un verdadero sacrificio mientras que otro sacrificio es un sacrificio aparente porque si vos vas a sacrificar y ya viste que la posición va a ser mate cuatro o cinco jugadas después no sacrificaste nada. Ya sabías que la posición iba a ser mate. ¿En base a qué hace este sacrificio? A partir de un análisis un análisis de la posición que explica Kasparov en mis grandes predecesores el tablero de ajedrez se puede dividir en cuatro cuadrantes. Este grupo de seis casillas le llamamos flanco de rey de las negras. Tenemos este cuadrante que sería flanco de dama de las negras flanco de rey de las blancas y flanco de dama de las blancas. La ventaja de material en ajedrez puede ser global en todo el tablero pero también puede ser ventaja de material focal en uno de los focos del tablero en un sector del tablero y si en un sector del tablero en un cuadrante estamos atacando con una lama de ventaja tenemos muchas posibilidades de que nuestro sacrificio sea ganador que haya la combinación ganador. El blanco está incidiendo con el caballo con el alfil este alfil también está tocando casillas de este cuadrante la torre lo puede hacer con torre uno y la dama se va a ir a T5. El negro no tiene defensores salvo la torre que defiende muy poco y una cosa interesante es que la dama negra no puede volver no tiene forma de regresar a defender o sea que estamos atacando con dama torre alfil caballo de ventaja acá tiene que funcionar por supuesto que un gran maestro esto analiza un poco pero no logra calcular todo pero justamente por este tipo de análisis y haber visto muchas combinaciones surge este tipo de jugadas ¿no? El tema de los sacrificios posicionales los sacrificios verdaderos no se ven en las partidas de los aficionados porque ellos solamente sacrifican cuando están con el 110% de seguridad ¿no? y por una parte del jugo de ajedrez y si vemos las partidas de los grandes maestros permanentemente hacen este tipo de análisis ¿no? Bueno ahora hago el horizonte bueno ahí hay que tomar sí o sí y el blanco sigue sumando piezas al ataque llevando las piezas al sector crítico de la lucha donde el negro tiene dama de menos bueno acá si el rey se baje 8 que parece ser la cantidad más segura el blanco había calculado esto jaque y gano ¿cómo que gano? si todavía tiene 3 peones de menos sí tiene 4 peones contra 6 tiene 2 peones de menos pero el negro tiene 4 piezas de menos esas piezas están excluidas y nosotros con nuestras 4 piezas de ventaja vamos a tener podemos hacer jueguitos podemos hacer podemos hacer lo que nosotros queramos estamos amenazando mate y como tenemos 4 piezas de más podemos sacrificar una torre y no nos pueden tomar tenemos demasiadas buenas jugadas podemos jugar al tiracá amenazando mate podemos jugar torre 1 y torre 8 estamos jugando con 4 piezas de ventaja prácticamente ¿no? entonces ahí está totalmente perdido ¿no? si el rey se va a F8 siempre analizamos primero las jugadas forzadas ¿no? en posiciones de ataque analizamos primero las jugadas forzadas el orden en el cual se analiza las jugadas forzadas son el siguiente primero todos los hakes segundo las amenazas de mate tercero las capturas los cambios todas las piezas que se pueden comer y cuarto las amenazas al material las amenazas a piezas bueno el blanco acá ve jaque tiene dama F3 los otros jaques se cuelgan pero ve que después de dama F3 rey G8 no hay más jugadas para atacar se ha atascado el ataque ¿no? no tenemos jaque no tenemos amenaza de mate entonces cuando las jugadas forzadas no funcionan se nota que es importante hay que jugar con la pieza perubicada o sea que cuando las jugadas de ataque forzadas jaque captura amenaza no funcionan jugamos con la pieza menos activa activamos la peor pieza que tenemos y la proporción que hay de piezas atacantes en función de piezas defensoras hace de que el ataque ahora sea decisivo torre F1 tiene que jugar alfil de 7 torre 3 aumenta la desproporción siempre el ataque es proporción de piezas atacantes en función de piezas defensoras y acá no se puede decantar no hace falta verlo tiene que devolver alfil alfil por g6 y h por g6 si el raíz se va a g8 también la proporción de piezas atacantes cuando usa el mate inevitable con esta jugada no se puede tomar no se puede tomar daba por g6 sería mate y alguna jugada como alfil e6 alfil f5 amenaza varios mates con dama g5 y dama g7 también amenaza dama e8 no puede defender todo hay dos amenazas de mate y si no toma bueno alfil f5 y mate y la dama negra de winter pintada en a5 mirando la partida por televisión por eso winter toma toma y dama por torre bueno volvemos a esta posición sigue teniendo el negro ventaja de material tiene alfil caballo y un peón contra una torre como hago para siempre salar rápidamente el material y muchas veces en una variante que estoy calculando sin más adelante comparo lo diferente dama a dama tenemos dos rey a rey tenemos dos cuatro peones cuatro peones tenemos dos alfil alfil tenemos dos torre a torre tenemos dos pero el largo tiene una torre el negro tiene alfil caballo y un peón no sería suficiente pero que pasa sigue estando acá este cuadrante bajo el control total de las piezas blancas podemos sumar la torre al ataque y las negras tienen todavía sin desarrollar sus piezas las piezas valen por lo que hacen otra cuestión interesante es que la dama aumenta mucho de poder cuando el rey del rival está débil la dama blanca acá vale mucho más que la dama negra el valor relativo de esta dama pongámosle que sea 11 y el valor relativo de esa dama es 3 o 4 porque en realidad amenaza un peor nada más no sirve mucho para atacar ni tampoco para defender bueno alfil f5 y acá el blanco suma una nueva pieza en el ataque cuando no tiene las piezas bien ubicadas tiene suerte en caso de alfil por torre damos mate con dama h7 raíz se va a la única y mate siempre el que tiene las piezas mejor desarrolladas tiene tiene buena fortuna bueno acá hay muchas formas de ganar dama f6 capaz que gane pero el método que utiliza que eres es notable es eliminar la mejor pieza del rival toma toma y jaque y acá el negro abandono si baje 8 queda mate mate con alfil h6 si baje 8 hay una serie de jaques cuando usa el mate jaque tiene que irse a f8 además no corre ningún riesgo porque tiene tabla siempre ahí si hay f8 si va a h8 y la mate jaque tiene que venir a g7 jaque va a g8 jaque se va a g7 jaque ahora no puede ir a f8 porque hay mate en 2 dama e7 y dama g7 con lo cual la única que tiene es raíz g6 jaque ya puedo ganar la dama y ya con eso ya suficiente para ganar pero si tiro al mate puedo jugar jaque raíz h5 jaque raíz h4 jaque raíz h5 jaque en la persecución del rey utilizamos los peones porque de esa manera nos ayudan al mate jaque única y mate por eso abandono ¿no? esta partida muestra cosas muy interesantes cuando se toma la decisión de atacar a partir de la ventaja de actividad cuáles son los medios que disponemos para atacar en la partida abrir la posición es decir cambiar peones o sacrificarlos y la otra los sacrificios posicionales sacrificios de pieza para abrir la posición del rey rival y después tenemos la necesidad de evaluar las jugadas del rival ¿no? esta partida la jugué yo contra una jugadora en los campeonatos provincial yo jugué Petrov caballo por peón es la variante principal bueno se sabe que caballo por el 4 pierde un peón ¿no? dame 2 no se puede retirar el caballo por el famoso jaque la única que hay es dame 7 pero queda con un peón de menos y escasa compensación entonces peón de menos mejor posición para el blanco ¿no? entonces contra la Petrov bueno se puede jugar caballo por d6 caballo f3 caballo por si uno quiere jugar una partida de ataque la alternativa de caballo c3 enrocándose largo es muy interesante ¿no? jugamos acá con alfil f3 dame de 2 enroque largo una partida enroque opuesto no hay muchas líneas para sacarle ventaja a la Petrov esa de rocarse largo con caballo c3 una de las líneas agresivas también existe una variante rara que es jugar alfil d3 que estuvo de moda hace un tiempo ahora se han encontrado algunos antídotos la idea es bueno desarrollo y ya me enroco y si el caballo se va a f6 enrocamos y después bueno mejoramos nuestra posición con alfil c2 c3 alfil c2 y d4 ¿no? pero caballo c3 con el enroque largo a nivel de aficionado sirve y es una línea de ataque muy interesante ¿no? bueno me jugaron d6 cd6 caballo f3 caballo por e4 d4 la línea principal d5 y esta es una línea una posición donde el negro ha hecho trampa porque el negro tiene un tiempo de más una posición de francesa variante del cambio y una francesa se cambia en d5 sacó el caballo sacó el caballo y el negro jugó de vuelta entonces el blanco necesita expulsar ese caballo sino las negras tienen ventaja de desarrollo alfil d3 caballo c6 enroque alfil d7 y la jugada moderna para desestabilizarlo al caballo quiero echarlo al caballo quiero que se vaya de ahí esa sería la jugada para que el caballo de 4 se tenga que ir y la jugada a la jugada y la jugada Torre I era la jugada que se jugaba hasta 1980 pero no lo echa el caballo porque yo juego alfil G4 como en la partida después empezó a jugar C4 quitándole el sostén del peón al caballo esto hay que hacerlo después de enrojarse porque si no quedamos con el peón dama aislado y nos cambian muchas piezas, si yo hago C4 en la jugada anterior me da este jaque, quedo con el peón dama aislado pero ya cambia dos piezas menores cuando más piezas se cambian, más piezas menores se cambian, más débil es el peón dama aislado por eso enroque primero en C4 la amenaza es C por D5 caballo C3 y tiene que tomar quedando el blanco con un centro fuerte y con algunos tiempos que se le gana la da con torre B1 torre B5 C4 también, torre 1 también entonces antiguamente se jugaba acá caballo F6 pero las blancas han logrado tener ahora ventaja de desarrollo otra jugada que se juega es caballo B4 para ganar la pareja de alfiles cuando uno juega con peón dama aislado el alfil más importante es este el alfil que ataca el punto H7 y también lucha por la castilla de 5 y ahí lo normal es alfil E2 peón por alfil por el roque y caballo C3 y también las blancas tienen una pequeña ventaja pero torre 1 parece que lo va a echar a caballo pero no, está este recurso táctico y en algunas partidas me ha ganado el peón bueno, si toma de dama recupero el peón y después de caballo C3 estoy igual igual o quizá pequeña ventaja negra por el desarrollo ahí ya he igualado sin ningún problema y me han tomado de peón pero bueno, yo acá vamos a darme vuelta el tablero acá yo califico que me elevar a jugado mal me elevar a jugado mal porque tiene una sola pieza desarrollada pero que está débil está el flanco de raíz débil entonces acá no solamente que tengo el derecho de atacar sino que tengo la obligación de atacar de hacer jugadas de amenaza si yo ahora por ejemplo juego en roque bueno, se me va la ventaja pero yo ahora tengo la posibilidad de hacer jugadas de ataque porque me doy cuenta que me ha jugado mal la apertura ha quedado poco movilizado y ha quedado con muchas debilidades hay problemas en D4 hay problemas en D4 y ha quedado en D4 y ha quedado en D4 y ha quedado en D4 bueno, F5 atacando la torre torre F5 para defender el peón y en roque cuando uno simplemente desarrolla tiene verdad ventaja de desarrollo con las jugadas de desarrollo ya tiene amenaza y acá tengo una amenaza mortal supongamos que el blanco fue C3 hay una jugada mortal por parte de las negras no, porque tengo la inicial en ajedrez débil es todo lo que se puede aprovechar y mi rival y mi rival como tiene para poder aprovechar mis debilidades tiene que tener ventaja de desarrollo con una sola torre desarrollada no me va a causar ningún problema si yo tengo ventaja de desarrollo y tengo iniciativa mi rey siempre está seguro que juego con negra y gano si, juego G5 y me gano la torre entonces acá las blancas deben defender su torre y jugar D5 que amenaza mi rival nada, porque está la dama suelta por eso jugué así, no fue esta partida torre A4 alfil por alfil única, dama por recupero el peón y tengo un ataque decisivo ya tengo esta jugada tengo esta amenazando un hack N2 también en F3 ya acá el negro está perdiendo torre F6 por ejemplo si juega caballo D2 ya el ataque decisivo el negro es fuertísimo o juega ahora caballo D4 va a tener que defender con dama D1 y tengo suerte porque acá mi idea original era atacar el rey y jugar torre A8 y torre 6 pero también puedo jugar D5 atacando la torre que no tiene buenas casillas y acá bueno rápidamente el negro va a tener un ataque decisivo por eso no se puede ganar el peón F1 y C3 y yo afirmo el caballo con F5 ¿no? bueno siempre cuando uno juega espera una jugada natural del rival ¿qué sería la jugada que uno haría en esa posición? yo esperaba que mi rival me jugara caballo B2 pero yo B2 me parecía necesario llevar desarrollar y llevar piezas al flanco de rey me jugaron D3 bueno primero me fijo que amenaza ¿me está amenazando tomar dos veces en E4? no todavía no no me está amenazando me amenaza tomar el B7 pero no es una jugada buena el blanco está haciendo un ataque con la dama sin haber terminado el desarrollo la primer jugada que yo pienso es en Roque la analizo y me doy cuenta que funciona o sea, yo quiero jugar en Roque me dice mi intuición que el en Roque debe ser muy bueno si me gana el peón así termino ganando una pieza ¿quién defiende la torre? bueno quedo con pieza de más torre de más vamos a ver Bueno, el que defiende a la torre es la dama, y la dama no tiene muchas cancillas, la dama está expuesta, desvío la dama y me llevo a la torre. C5, se tiene que mover la dama, me como la torre, supongamos que me coma el caballo, pero yo también le como el caballo y juego con torre de ventaja, y contra esta, juego torre F6, sigo sacando las piezas, desarrollando para el ataque, tengo todas amenazas, amenaza 1 es tomar en F3, amenaza 1 es tomar en F3 y dar este jaque, que es mortífero, si, desviación, que es mortífero ese jaque, ya vamos a ver que contra esta va a funcionar bien esta jugada, y la amenaza número 12, supongamos que defienda, voy a tener torre de 8, única, y esta, recupero el peón, si, pero además he ganado actividad y además he destruido el enroque, no, porque voy a tomar el F3 con caballo y va a quedar con el enroque derritado y yo no tengo nada de menos, esta torre puede pasar al ataque con la jugada torre de Saez, tengo un ataque de Cicilloc, entonces mientras estábamos en esta posición, ahí es mejor C4, ahí es mejor C4, ahí es mejor caballo B2, yo esperaba esta, yo esperaba esa y contra esa iba a jugar torre F6, no, iba a jugar caballo 5 atacando a la dama, esa rueda, no, porque torre F6 siempre hay que analizar y ahora me pueden tomar N4, y la diferencia es que ahora me toma la torre con jaque, o sea iba a jugar así, y me juega esta, califico la jugada, si es una jugada buena, no, evidentemente que es una jugada que pierde actividad, está buscando solamente F3, y hago el análisis que hemos visto anteriormente, en este cuadrante, en estas 16 casillas, yo estoy atacando con caballo y alfil, este alfil también se puede meter en H4, la torre puede pasar, la dama también, y esta dama, no puede volver a la defensa, voy a atacar con dama de ventaja, entonces tiene que haber algo, entonces empiezo a buscar jugadas de ataque, jugadas inesperadas, y hacer un quiz, ya hay un sacrificio posicional, elo jae, y a a a a Gracias. 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 Bueno, jugué caballo por F2. Bueno, este tipo de sacrificios que son sacrificios reales, ¿no? Porque si vamos a ver la posición final de mate, no estamos sacrificando. Ya, si por ejemplo, cuando Morphy sacrificó dama de B8, ya vio que dama mate en la próxima jugada de la famosa partida contra el Conde y el Dupe, ¿no? No se veían hasta el año más o menos 1930. Morphy hace el primer sacrificio posicional de la historia en la partida justamente que estábamos diciendo cuando jugó caballo por B5, en la partida contra el Conde de Brunswick y el Dupe y Suar. Bueno, el que primero empieza a jugar de esa manera es Aleógin, Alegin. Alegin está... ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahora? Hola, hola, hola. Hola. Sí, se escucha. El primero que empezó a aplicar esto fue Alegin y desde 1950, 60, tal, empezó a aplicar Kasparov, ¿no? Incluso hoy en día todos los jugadores de diferentes estilos hacen sacrificios posicionales para atacar al rey, ¿no? Y bueno, hay que alentar a que lo hagan estos sacrificios, ¿no? Muchas veces uno dice, uy, pero tengo miedo, ¿verdad? Bueno, pero también tengan en cuenta que los rivales van a jugar mal. Y que además de la ventaja real en la partida, van a tener una ventaja psicológica muy fuerte. Entonces, tiene que tomar, jaque, y ahora si no juega G3, yo le tomo la torre y entro a dar jaques y no puede resistir el ataque de 4 piezas, ¿no? O sea, acá no tengo que ver más porque yo veo acá que estoy atacando con 4, torre, torre, dama, alfil, el negro no tiene ninguna que defiende en el sector crítico de la lucha. Nunca he visto que ese pueda llegar a defender. Por lo cual, G3. Tengo que seguir atacando. Hemos hablado de dos elementos para atacar en ajedrez. La primera es sacrificios posicionales. El segundo es abrir la posición, es decir, cambiar peones para que haya más columnas de banales abiertas. Otra jugada de ataque muy buena del negro. Tengo que atacar ahora, antes de que las piezas blancas puedan llegar a defender el Ray. Mi maestro Osvaldo Bazán, que tenía como ídolo a tal, me alentaba a hacer este tipo de sacrificios posicionales. Aunque no fueran correctos, porque bueno, después uno lo aprendía. Si uno no lo hace, muchas veces dicen, ¿conocen el sacrificio posicional? Sí. Bueno, muéstrame tus últimas 30 partidas y muéstrame en qué partida es el sacrificio posicional. Ninguna. Entonces, no conoces, no nos aplicas al tema. Entonces, acá F4. Estoy amenazando abrir ahí. Si me toma el alfil, hay una red de mate ahí. Jaque. Me como la torre con jaque, etcétera, etcétera. Si hay E2, todas las piezas entran a atacar y ataque decisivo. Le voy a comer la torre con jaque después. Entonces, no se puede tomar el alfil. Rey g2. Y abro líneas. Peón por. Peón por. Y acá, algo que vamos a ver en la última partida que vamos a ver hoy, que es tratar de llevar las reservas al ataque. Tratar de llevar las reservas a piezas que no han jugado nunca, con amenazas, con ganancia de tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, tengo que sumar una pieza más al ataque. Neidorf lo ha dicho muy elocuentemente. Dice, el ataque en ajedrez es una fiesta a la que hay que invitar a todas las piezas. Para que un ataque contra el rey sea exitoso, hay que invitar también a la dama y la otra torre que se sumen al ataque. Y yo estoy atacando en el cuadrante sin ningún defensor. Solamente la torre de uno. Tiene que haber una jugada sumando una nueva pieza al ataque. Estoy pensando en sumar la dama al ataque. dama g5. En primer lugar, estoy amenazando este jaque. ¿Sí? Y si toma, dama por g3 mate, ¿no? Y si no, dama por g3. Estoy atacando con 4 piezas. El rey no puede nunca detenerse el ataque de 4 piezas. Si me toma, tengo jaque doble. Tengo jaque doble, jaque acá. Si hay mate corrido. Si va f1, mate 1. Si va f2, tengo jaque. Y va a haber mate. Caballo f3, mate. Me jugaron caballo f4, atacando la dama. Y jugué jaque. 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 Rg1. Y acá jugué dama h5. Para salir de los jaques. Estoy amenazando simplemente al f4 que conduce el mate. Nunca se puede llegar a defender el rey del ataque de 4 piezas. ¿No? Y si me toma, tengo el jaque en g4. También ganador. Me jugaron ahí al f4, g5. Como para seguir jugando. Jugué acá al f4, g3. No. Jugué al f4, g5. Caballo f2 para evitar el mate. Acá todas las jugadas ganan. Pero me gustó una jugada de desmantelamiento. Quitándole el peón que protege al rey. Después de la jugada que hice. No puede evitar la pérdida del peón y la pérdida de la partida. 10 mía. 40 mía. 50 mía. 45%. 3. Intersección del rey. La turnippa que aghasa. Selecorda. C 47. Selecorda la paz. bueno, alfil F4 si toma, jaca acá y mate en G2 y si no le tomo en G3 y al igual que la partida de Queres el hecho de que la dama blanca no funcione en ese caso era la dama negra en el sector crítico de la lucha faltó la dama hizo que el ataque se hiciera en forma muy grata y muy sencilla y también que el blanco no haya terminado su desarrollo en una partida de 22 jugadas bueno, muchas veces sucede que los ataques se atascan un artículo de la revista que se llamaba ataques que se atascan y por qué se atascan los ataques porque faltan piezas atacantes o sea, se inicia, muchas veces los aficionados inician ataques prematuros por ejemplo una de las líneas que les encanta jugar es el famoso fregatero es un ataque prematuro sin desarrollo si el negro está bien preparado logra defenderse bien sin ningún problema con D5 y lo que iba a ser un ataque de blanco se transforma en un contraataque muy fuerte del negro con ventaja de desarrollo y bueno, eso se da porque no han llevado las reservas entonces uno de los temas fundamentales en los ataques es tratar de llevar las piezas que no han jugado las reservas con ganancia de tiempo tratar de sumar las piezas que no han jugado con ganancia de tiempo esta es una partida de Yusupov con Ivanchuk que fue tabla, ganaba Yusupov pero que bueno en realidad la partida venía siendo jugada muy bien hasta que después no encontró el remate táctico correspondiente bueno el elemento fundamental del ataque que es tratar de llevar todas las piezas con ganancia de tiempo tratar de sumar más piezas al ataque porque justamente el ataque es proporción de piezas atacantes en relación a piezas defensores en el sector crítico de la lucha bueno esto fue un gambito de dama acertado y Ivanchuk juega C5 acá la jugada principal es enroque el alfil B3 se ha jugado quiere anticiparse a la jugada B5 caballo F6 se enroque caballo C6 todavía es muy teórico muy conocido acá una de las ideas es que la jugada B5 que se hace normalmente con el alfil B3 le permite al blanco tener ventaja con A4 y alfil B7 tomamos cambiamos torres y jugamos caballo A3 y bueno queda débil la cadena de peones C4 alfil C2 y le va a costar al negro defender el peón B alfil por A3 alfil por A3 gana la pareja de alfiles Ivanchuk que era un joven jugador en esa época de 20 y pico de años 26 tenía en esa época jugó caballo C6 dame 2 antes de atacar está desarrollando todas las fuerzas y acá el negro juega C por D4 aislando el peón al blanco torre D1 para recuperar el peón y acá más natural es jugar alfil E7 para seguir desarrollando jugó D3 lo que le permite al blanco tomar una pequeña iniciativa una leve iniciativa torre D3 dame C7 sigue el desarrollo y el negro juega alfil D6 no es una buena casilla para el alfil porque va a estar dispuesta y va a tener que perder más tiempo ahí se ha jugado posteriormente alfil E7 que alfil D6 y E4 y las negras juegan acá caballo C5 ahí en el día de torre por alfil dama por D5 para cambiar dos piezas por la torre peón generalmente las piezas menores valen más las dos piezas menores que la torre de peón en la apertura y en medio juego solamente en el final valen más la torre de peón que el alfil de caballo en algunos casos caballo E5 caballo Pobre alfil D6 y acá el blanco sabe que tiene ventaja de desarrollo y que tiene que atacar el negro todavía no enrancó entonces hace la jugada de F4 sacrifica un peón para abrir líneas hemos dicho que los sacrificios pociones de peón para abrir la poción son temáticos alfil por alfil por dama por y sigue atacando si caballo G4 que da ataque viene G3 y la dama queda incómoda tiene que defender el caballo y hay ganancia de tiempo con torre F1 pierde finalmente el caballo o dama G5 caballo E4 también ha perdido el caballo y además sigue el ataque por lo tanto tiene que jugar para atrás perdiendo actividad con caballo D7 y el blanco juega con todas las piezas dada por E5 torre 3 bueno ha entregado dos peones por actividad ciertos ataques el negro va a quedar muy mal desarrollado el blanco necesita atacar cuenta con posibilidad de sacrificios en E6 torre por E6 torre por E6 alfil por E6 posible sacrificio en F7 la jugada caballo E4 para entrar en D6 con Hake la jugada caballo D5 evidentemente que aquí Artur Zsupov pensó que había posibilidades prácticas si las existen y también las blancas dama D4 torre D1 otra pieza que se ubica con ganancia de tiempo y en caso de dama D6 viene esta y no se va a poder desclavar nunca y el ataque sobre D7 va a hacer que no se pueda enrocar o sea que ahí el blanco se va a doblar o triplicar y simplemente nos damos cuenta que no se va a poder desclavar nunca ¿no? entonces dama 7 bueno este es el momento crítico de la partida el blanco ha sacrificado una pieza y ahora está buscando llevar a cabo su ataque antes de que las piezas negras se desarrollen el blanco ya está perfectamente en medio juego el negro tiene 3 piezas sin desarrollar y el rayo en el centro entonces si la jugada es directo al ataque si alfil por E6 por ejemplo no funcionan hay que jugar las piezas pero ubicadas y tratar de llevar las reservas en esta primera parte de la partida el blanco hace una buena jugada también sospecha Yusupov que en el flanco de rey el blanco va a poder atacar con alfil, caballo torre y dama y las negras no van a tener buenos defensores buena jugada de blanco que aumenta la movilidad y trae las reservas piensa que no están actuando cerca del rey si se ve ya está la pieza que no está cumpliendo ninguna función Funciona el ataque, la suma el ataque, disponiendo de hackes, de amenazas. Caballo 4. Centraliza el caballo, amenaza el hack en D6, y en caso de enroque corto, cuando vamos a ver, el ataque con ese caballo y dama y torre van a ser decisivos. La partida tendría que haberla ganado, bueno, después falló en el final, ¿no? Caballo D5, no es tan bueno, porque el negro puede jugar H5 sin enrocarse, ¿no? O B5, B5 me parece mejor, no amenaza nada, ¿no? Entonces acá, se enroca. Y... Rey H1. Bueno, lógicamente, la experiencia de un gran maestro, el haber visto muchas partidas modelos, lo llevan a comprender que en esta posición, el ataque blanco debe ser decisivo. La jugada de Rey H1 es para poder desclavar la torre y poder sumar el ataque en G3 o en H3. Y acá... El negro juega a caballo 5, que no es buena jugada. Bueno, acá, la única forma de seguir jugando es tratar de activar la mejor pieza, ¿no? Activar la dama, y esto se consigue con la jugada B6. De todas maneras, eso buscando llevar la dama C7 no alcanza todavía para conseguir igualdad, ¿no? El blanco tiene grandes posibilidades prácticas y juega a caballo y 5. Torre H3. Y ya está amenazando Dama C5, ¿no? Y H6 es una concesión porque tocar los peones que protegen al Rey, tocar la estructura de peones, genera debilidades. Y ahora, esta es muy fuerte, no se puede tomar porque viene jaque. Si el Rey se va a G7, dama por E5, amenaza el jaque doble en E8 o en H5 y mate en G7. Y si el Rey se va para que no le den jaque doble, lo mismo el ataque decisivo después de esta, ¿no? Esta posición con el caballo en F6 y con el dama en E4 es muy dominante y da el ganador, ¿no? Ahí no hay forma de evitar el mate, ¿no? Rey G7, jaque, tiene que volver, y acá amenaza mate, única F5, jaque y ganamos. Entrega la torre, mate al siguiente, si no, dama G7, ¿no? Entonces, aquí, Ivanchuk juega caballo G7. Y el blanco juega dama H5, que es una buena jugada. Que sí gana. De todas maneras, Dormatov analizó un remate más rápido, que es sacrificar torre por H7. Después de Rey H7, tantas piezas atacando que ganamos así jaque, acá y esta, amenaza mate. Única moda en la torre. Y ahora la jugada difícil es esta. El jaque directo no es claro, ¿no? El jaque le da muchos ataques, pero no es claro, y ha sacrificado una torre. Podría ser, de todas maneras. Pero esta gana directamente, ¿no? Está amenazando torre por F7. Y da fue mate, ¿no? Y aquí lo que sucede es que la torre no puede ir ni a E7 ni F8 porque le dan mate. Solamente quedaría liberar a la dama. Pero ahora, con la participación de la torre, perdón, ahí no, en H7, jaque, ya hemos recuperado algo. Tenemos calidad de menos. La amenaza de torre por F7 es mortal. Única torre 7 para defenderse. Ahora aquí, amenaza mate, torre C7, al fin por E6, con ataque decisivo, ¿no? No he visto nunca en la posición cuatro piezas que el jaque ahora debe defenderse, ¿no? Ya estamos amenazando dama H8, estamos amenazando dama H4. Ahí me re delante de esta arriba, ¿no? Alfil por F7, amenazamos también. No nos pueden tomar en SAI porque ahí tenemos caballo por. Y acá tenemos ataque decisivo. Las posiciones con dama y torre son posiciones terribles, bueno, y ahí ganamos una torre, ¿no? Entonces acá... La más fuerte era torre F1. Y acá... ¿Cuál es el concepto? Sumaron una pieza en ataque, ¿no? Jugó... Dama H5. Y el negro juega a H6 única, ¿no? Con lo cual también es una concesión porque ha tenido que mover los peones que protegen al raque. Y acá el blanco hace un sacrificio tentador, que es caballo F6, pero que no gana. ¿Cuándo se ganaba con esta? Sumando una nueva pieza al ataque, se ganaba. Bueno, ahora quiere jugar caballo F6 mucho más fuerte porque después tiene alfil por F6, ¿no? Y acá... ¿Cómo defenderse con negras? E5. Y a E5 el blanco tiene jaque, toma, y torre G3. Está amenazando tomar dos veces en G6 mate, al fin por G6 salido en mate. No sirve B5 porque le toman igual y la dama no logra llegar a defender. La falta de desarrollo hace que no sea posible defender con dama. Entonces, jaque y gano. Tiene todavía esta. Y acá ganamos con torre G3. Bueno, no nos están amenazando tomar en F6 porque tomamos en H6 y tomamos en G6. Tomamos acá y vamos a dar mate en caso de que nos tomen acá. Es caballo rápido, ¿no? Acá incluso podemos tomar de torre más rápido. Mate en 2. Pero un por, jaque y mate en H7. Entonces, acá, después de torre G3, alfil H6, torre por G6, es mate imparable. No funciona ni capturar la torre porque le dan mate así. Mate imparable. Alfil G8, viene esta. Mate imparable. Torre F7. Torre por torre y mate la próxima, ¿no? En G7 o en H7. Bueno. Está claro que el juego posicional de Chusupop fue correcto y que alcanzó una posición ganadora jugando alfil C2 o torre F1. Pero necesitamos siempre definir la partida con golpes tácticos, concretos y bien calculados. Bueno. Hizo una combinación falsa. Jugó caballo F6. G por F6. Si el rey se va H8, tiene esta, ¿no? Y después torre por H6. Hay tantas piezas atacando que el sacrificio es ganador. Y G por F6. Y acá todavía se tenía chance con alfil C2. Aunque los módulos demuestran que no conseguimos más que perpetuo. alfil C2, F5, dama por H6, torre 8, dama por H7, torre 8, jaque, única, alfil A4. Y todavía tiene B5, jaque, raíz 7, y no hacemos más que perpetuo. Bueno, jugó acá, dama por H6, y no vio una jugada del negro. Torre 8, y torre G3. Y acá, pensaba que ganaba. Pero hay una muy buena jugada de contraataque del negro, ¿no? Si P6, el blanco sacrificaba la torre y ganaba. Jaque, jaque. Está atacada la torre de 8 también. Rey F8, torre F1. Con un muy fuerte ataque. Pero el negro jugó mejor, logró sumar la dama, la pieza más pasiva, la llevó a la pieza más importante, la llevó a sumar a la defensa. Ya cuando sumó la dama en la defensa, no conseguió más que tablas. Torre por G6. Peón por, dama por. Si el rey se va a H8, jaque continuo. Se fue a F8. Jaque. Si el rey es 7, mate. Pero, se fue a F7. Jaque. Perfecto. Tablas. Bueno, una buena partida hasta tanto que no encontró el remate táctico. El remate táctico era la jugada... Torre por H7, ganaba una vez. Ahí, torre por H7, ganaba. Y acá todavía tiene el ataque decisivo con alfil C2, sumando la nueva pieza de ataque. El blanco realizó un ataque que parecía ganador. Pero las negras lograron sumar la dama a la defensa y con eso no consiguió más que tablas. De todas maneras, el trabajo posicional del blanco le permitió alcanzar una posición ganadora con las piezas negras sin desarrollar. Acá están las partidas que hemos visto hoy. Comparto. Tenemos dentro de media hora una clase de finales. En media hora, así que terminamos hoy por aquí. Traten ustedes de mirar las partidas que se aprenden mucho cuando uno estudia por segunda o tercera vez. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias.